Hoy en día queridos hermanos necesitamos darle la prioridad al ser antes que el saber hacer. Es muy importante que comprendamos que somos hijos de Dios y que toda la creación es obra de Dios. La tierra pertenece a Dios que es el creador. Toda criatura posee la bondad de Dios y su perfección propias. Es importante comprender que cada criatura refleja un rayo de la sabiduría divina, así como nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Por eso vamos a decirle sí al ser antes que al ser útiles, evitando el utilitarismo y el consumismo.